En la escala no te deja de la letra, yo te sigo a toda la patria donde va, cada vez que quiero salir a la ciudad, vamos, vamos, con los golos, con los golos, con los golos, en la escala no te deja de la letra, yo te sigo a toda la patria donde va, cada vez que quiero salir a la ciudad, vamos, vamos, con los golos, con los golos, con los golos, en la escala no te deja de la letra, yo te sigo a toda la patria donde va, cada vez que quiero salir a la ciudad, vamos, con los golos, con los golos, y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!